Muy buenos días, gracias por la entrevista. ¿Cómo reacciona a esta publicación internacional denominada Los Pandora Papers y que nuevamente pone el nombre de Panamá en los principales titulares del mundo? Sí, bueno, yo creo que la palabra clave ahí es nuevamente porque no es algo que se esté presentando por primera vez. Tenemos recientemente cinco años de haber ya pasado por una experiencia similar y si lo vemos todavía en mayor perspectiva, esto tiene más de tres décadas de ser un tema recurrente. Solo que ahora es de mayor divulgación mundial por estas filtraciones que se han dado en muchos lugares y varias veces ya. La reacción Transparencia Internacional ha venido trabajando este tema hace varios años ya de forma precisa produciendo propuestas concretas que ayuden a evitar estos problemas que son recurrentes. Y concretamente tenemos estudiado y documentado que el sistema tiene una deficiencia, lo demuestran este tipo de filtraciones, y que puede ayudar, insisto, puede ayudar un instrumento como el Registro Único de Beneficiarios Finales, que ya es ley de la República, pero que a la fecha no se ha implementado. Esta mañana, señor Barzallo, le saluda a Mirna. Escuchaba yo algunos medios internacionales y me preocupó algo que decía un periodista. Panamá sigue siendo el vehículo de evasión fiscal y así quedamos ante el mundo, ¿ah? Sí, eso se escucha y no se puede negar, y son noticias que se están dando, pero debemos analizar profundamente el tema actual, no es solamente Panamá, si eso sirviera a algún tipo de consuelo, es un tema global, generalizado, no limita ni minimiza lo que sucede en Panamá, pero que es un tema global. Y segundo, el aspecto de impuestos y que genera todo un debate para el que lo quiera tener desde todo el punto de vista ideológico, de pensamiento, no debe opacar otro que me parece que es muy importante, donde creo yo que no hay tanto debate. Junto con todo esto, hay un tema de soborno internacional y de corrupción pura y dura que está mezclado y puede pasar agachado, como decimos en Panamá, si se complica solamente el tema a lo de pagar impuestos o no pagar impuestos, que los gobiernos se roben los impuestos y elementos un poco simplistas y maniqueos. Hay corrupción pura y dura, soborno internacional, y estas revelaciones lo están demostrando. Señor Barsayo, a mí me preocupa, y lo viví el fin de semana en las redes sociales cuando puse un mensaje y he recibido decenas de comentarios, y prácticamente hay dos bandos. Por un lado, quienes opinan que esto es un ataque contra Panamá, que se está afectando la imagen del país, que los que presentamos este tipo de información no queremos al país y queremos que al país le vaya mal y que estamos jugando con los empleos de un montón de gente. Y por otro lado, quienes sienten que esto no es un ataque contra el país, sino contra un sistema que, como usted explicaba, ha ido reformándose con leyes a lo largo de los años, pero que todavía no terminan de implementarse, y que no se ataca al país, sino a un sistema que tiene que mejorar. ¿Cómo le traducimos eso a la opinión pública que está allá afuera y que no termina de entender, y que tal vez la respuesta más fácil es abanicarse con la bandera y arroparse con la bandera y decir, yo defiendo a Panamá? Yo añadiría a lo que usted ha dicho, que no hay dos bandos, hay tres bandos. Los dos que ha mencionado y un tercero, que como decimos, el panameño no sabe por dónde anda la tabla. Entonces, el punto es que hay que informarse. Esto no se lo va a leer todo el mundo porque es extenso, complejo, y la gente tomará articulares, tomará la idea de quien quiera tomarla, y nos vamos repitiendo lo que queremos escuchar cada uno. Ese es un sesgo que tenemos el ser humano. En los famosos bandos, de los que están un poco más ilustrados, debemos remitirnos a los hechos, y luego vendrán las opiniones a las cuales todos tenemos derechos. Pero los hechos son fundamentales. Primero hay que saber qué nosotros estimamos que es lo correcto y lo incorrecto, en dos planos, en el legal y en el ético-moral. Es decir, necesitamos una base, porque si no hablamos en un vacío, no tenemos sustento, y vamos cambiando el discurso según sea necesario, según las partes involucradas, según los momentos. Entonces, es fundamental tener como una base. A nosotros nos parece bien la corrupción. Nadie creo que se atrevería a decir que sí. A nosotros nos parece bien el soborno internacional. Nadie creo que diría que sí. Entonces, tenemos que luchar contra ella. ¿Hay herramientas para hacerlo? Sí. ¿Las usamos? Aparentemente no. Más que aparentemente no, porque tenemos unas leyes que nos están midiendo y nos dicen que no son eficientes y efectivas por su falta de implementación. ¿Eso al panameño les extraño? No. Si el panameño internamente se vive quejando de que en Panamá no se lucha internamente contra la corrupción. ¿Por qué sorprendería que afuera fuera distinto? ¿Qué hace diferente, licenciado Barzallo, estos Pandora Papers de los Panama Papers de hace cinco años? Todo el mundo ha aprendido mucho. Por ejemplo, fue importante el tema del nombre, el cambio del nombre, porque fue muy criticado y generó este debate nacionalista importante en Panamá, pero la verdad que poco importante en el resto del mundo, porque hay otras filtraciones que llevan nombre de los países, los Swiss Leaks, los Luxemburgo Leaks, pero bueno, ese es un tema que es una cuestión de forma que opaca al fondo, lo distrae. Eso la gente también ha aprendido muy bien el tema de las filtraciones, que son dos planos. En el terreno de un abogado como el que usted le habla, tiene que decirse que las filtraciones pueden ser ilegales. Eso lo demuestra en un tribunal, en una corte. Fíjese que las filtraciones anteriores estuvieron más de tres años en duda, sobre su situación legal y se vino a determinar que no había filtración ilegal, no se pudo aprobar en Panamá. Así que de esta del 21 tendremos que esperar tres años más y lo sabremos en el 24. Pero retomando su pregunta, ¿qué más se ha aprendido? Se ha aprendido de que es un tema global, que es un tema que no se puede tratar desde el punto de vista nacional. Es un tema que no hay ni bueno ni malo, que en un lugar estén los que son los buenos y en otro lugar están los malos. Es un tema general que hay que atacar si de verdad lo queremos atacar. Y eso es lo que se entiende, que a la mayoría no le interesa estar en este tipo de sobresaltos. Ahora, esto es una serie de redes internacionales, licenciado Barzallo. Redes internacionales, como bien usted dice, que participan de un soborno internacional, que atraviesa países, que atraviesa jurisdicciones. Hay muchísimos países involucrados. Es decir, incluso yo estaba leyendo que la OCDE calcula que el 27% de la riqueza financiera de la región está desviada en sociedades offshore, lo que supone 22 mil millones de dólares en impuestos perdidos cada año. Esa cifra es realmente preocupante. ¿Qué debe hacer el gobierno panameño? El gobierno está diciendo que va a empezar a fiscalizar. Es decir, durante cinco años no fiscalizamos nada. Esos datos que ustedes hacen son muy buenos porque son reveladores. Sin embargo, son tan grandes que uno no los puede asimilar. Uno no entiende lo que es eso. Esa cantidad no la verá nunca en su vida uno. Pero sí entiende la gente que ahora que hay escasez, la falta de eso es lo que está provocando carencias para muchas personas en cosas fundamentales. Salud, educación. Porque simplemente es un asunto de recursos. Pero volviendo al tema sobre redes, sí, efectivamente es una red y es un tema de que hay gente simplemente violando leyes y hay gente ayudando a que se violen esas leyes. Entonces, cada uno tiene un rol. Desde siempre ha habido figuras legales y mecanismos para luchar contra eso. Sin embargo, han demostrado ser ineficientes y ineficaces. Hay convenciones para todos los gustos y todos los colores con relación a la corrupción y todos los países las firman. El problema es que los mecanismos legales existentes hasta hoy han sido extremadamente lentos e ineficientes. Eso está probado. Cuando el país A le pide ayuda al país B para saber que el exgobernante se llevó el dinero al país B, esto se demora años, sino décadas, y no se resuelve. Y el mundo ha cambiado en dos razones. La velocidad de las cosas y la exigencia de transparencia. Y por eso termino como comienzo. El registro de beneficiarios finales, que no es un asunto de opinión y de activismo. Es un asunto de que Panamá escogió que fuera una ley desde marzo del 2020. Se ha estudiado que es un mecanismo que puede ayudar, no es la panacea, puede ayudar a evitar este tipo de cosas. Usted dijo se están violando leyes y hay quienes ayudan a violar esas leyes. ¿Hasta qué punto estas firmas de abogados, no solo la de Panamá, sino las otras que menciona la publicación, son cómplices de estos delitos de los cuales se acusan a estas personalidades que no son solamente políticos, porque hay deportistas, músicos, hay de todo, ¿no? ¿Hay complicidad o lo... Lo digo porque en los Panamá Papers se dijo que las firmas de abogados simplemente eran intermediarios y una vez hacían las sociedades, ya no eran responsables de lo que se hacía con esas sociedades. Esa ley luego cambió, entiendo, ¿no? Bueno, vamos a tratar de responder breve en tres planos. Número uno es lo de la complicidad. No se puede generalizar. Esto no es para salvar a nadie ni acusar a nadie. Es porque usted cometería un terrible error si generaliza, porque para hablar de complicidad necesita los hechos concretos del caso. Y se lo doy con un ejemplo que creo que se entiende fácil. Yo soy abogado. Si a mí alguien se me acerca a que yo le dé mi asesoría jurídica y yo se la doy, y esa persona comete un delito, no hay posibilidad de que yo sea cómplice de esa persona porque yo simplemente le di una asesoría jurídica a mi mejor entender. Ese escenario es fácil. El escenario siguiente es distinto. Yo soy abogado y esa persona se me acerca y juntos ideamos un plan donde yo lo ayudo para que él viole la ley. Eso ya yo dejé de ser abogado y yo me convertí en cómplice. Entonces hay que ver caso por caso, documento por documento, donde yo pasé la línea y donde yo activamente contribuí a violar la ley. Así de sencillo debe ser. Los casos se complican por los matices. Todo no es tan sencillo, pero para eso es que se hacen procesos, debido a procesos, y se puede determinar sin duda alguna qué sucedió. No se puede generalizar ni juzgar a priori, pero no se puede tampoco exonerar a priori en el sentido de que en ningún caso yo voy a ser cómplice. Nosotros sabemos que hay casos donde el abogado deja de ser asesor y se convierte en cómplice. Así como hay casos donde el abogado simplemente es asesor y no puede ser responsable de más de lo que haga su cliente. Esa diferencia hay que verla. Ahora, para los gobiernos, licenciado Barzallo, es como complicado, es muy complicado seguir ese rastro del dinero y puede convertirse en un paraíso, en un campo fiscal, o sea, para los delitos como fraude, blanqueo de capitales, corrupción de los que usted habla. Es decir, allí está también el problema, la base del problema. Me voy más allá de lo que usted dice. Lo que está revelando estas revelaciones, valga la redundancia, es un problema evidentemente de hipocresía y doble moral. ¿En qué sentido? Los principales revelados aquí son mandatarios, personas que juraron en sus respectivos países hacer cumplir sus respectivas leyes y están aparentemente, por ser amables, no cumpliéndolas y violándolas directamente. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es si usted tenía que hacerlas cumplir y está utilizando los mecanismos y exige a su ciudadanía que las cumple, hay un serio problema. Y eso no lo hace solo, sino que lo hace ayudado por terceras personas. Y entonces, eso no es aceptable. Por más que uno quiera su país, su bandera, ningún país puede aceptar un sistema así y que sea sostenible y perdurable. Nosotros estamos apagando fuego, tratando el día a día. Hay que pensar hacia el futuro. ¿Qué es sostenible en un mundo moderno que exige transparencia, no por un prurito de tenerla, sino porque eso en sí, además de que es un valor positivo, trae enormes beneficios para todos? Como país, ¿qué debemos hacer en este momento? Más allá de las publicaciones, de lo que se va a seguir revelando esta semana, lo que ha pasado en el día de ayer, ¿qué debe hacer el país? Mire, dos puntos bien importantes que ya los ha hecho y los puede seguir mejorando. Se ha hecho, porque se nos pidió desde el año 2014 y la terminamos en el 18, una evaluación nacional del riesgo para saber cuáles son los riesgos de Panamá. En una evaluación completa se puede incluir este tipo de eventos como unos riesgos para el país y de esa manera, cuando uno los conoce, uno puede tratar de tomar medidas de mitigación, cómo prevenirlos, cómo evitarlos, cómo suavizar el golpe. Eso en un aspecto. La evaluación del riesgo tiene que estar siempre revisándose, porque si se hace una evaluación que no responde a la realidad, pasa en este tipo de cosas, no sirve como instrumento para responder a esto. Lo segundo, que es un poco mecánico, pero es un guión para empezar, si se quiere, porque si no se puede decir abiertamente que no se va a hacer, el problema es que el discurso oficial es que se va a hacer, es cumplir los 15 puntos que se han dicho que son necesarios que se cumplan para poder demostrar que este es un país que no tiene deficiencias en la lucha contra el blanqueo. Ese sería el inicio. También se puede, si se quiere, porque ¿por qué no? Denunciar toda la hipocresía que hay con el elemento de que unos piden lo que no hacen. Lo que no tengo claro es cómo eso ayudaría a solucionar el problema interno. Podría dar una enorme satisfacción al saber que ambas partes se acusan mutuamente de no cumplidoras o de hipócritas, pero no sé si solucionó el problema, porque los puntos son muy específicos. O usted está haciendo lo correcto o no lo está haciendo. El intermedio no existe. Yo me he quedado pensando, licenciado Barzallo, ¿y qué consecuencia o qué rol juegan aquí los bancos, el sistema bancario panameño? Porque estamos hablando de sociedades que mueven millones y millones y plata que va y plata que viene, pero ¿hasta qué punto los controles del sistema financiero están funcionando? Yo sé que no todo ese dinero pasa por Panamá, pero alguno de ese dinero sí ha pasado por Panamá. Sí, empecemos por una frase bien famosa. El dinero ya ni siquiera pasa, el dinero no es dinero, el dinero son simplemente registros y entradas digitales. Pero eso es un comentario adicional. El punto es que las bancas, que empezó esto, hace mucho más. ¿Esto qué significa? Todo el tema de debida diligencia, hace mucho más tiempo. Ya no está sola en este tema. Lo que se sabe, se ha estudiado, es que hay otro grupo, que se le llama los facilitadores, que incluye una serie de 10 o 12 profesiones, oficios o artes, que son tan o más importantes que la banca. La banca es una importante, que tiene unos controles de los cuales la gente común se queja enormemente por lo difícil que abrir una cuenta y anecdóticamente dice que es frustrante y las molestias que le dan los bancos de seguimiento y le preguntan muchas cosas que la gente siente que invaden su intimidad y privacidad y luego le parece que es injusto porque con otras partes no se hace lo mismo. Pero esa es la banca. Los otros son vendedores de arte, vendedores de automóviles, de joyas, inmobiliarias, abogados, contadores. Ese grupo ya se ha revisado que es importante que también hagan lo mismo que hacía la banca o que hace la banca porque es en conjunto donde se logra el control. Poco sirve que solo se haga en la banca si por los otros medios no se controlan. Porque ¿qué pasa con los corruptos? Los corruptos no quieren acumular el dinero solo por acumularlo. El corrupto quiere gastarlo en cuestiones de lujo, quiere fincas, inmuebles, quiere automóviles, quiere joyas. Entonces en eso hay que también estar muy vigilante porque eso se llama facilitadores y tienen que tener las obligaciones para prevenir que el sistema se corrompa. Entonces ahí hay una respuesta concreta y eso es lo que existe ahora en Panamá. Se llama la superintendencia de sujetos financieros obligados, sujetos no financieros obligados, perdón, que tienen deberes muy parecidos a los de los bancos. Y si eso se cumpliera cabalmente, esto se minimizaría. Yo repito mucho, evitarlo 100% no voy a engañar a nadie. Y también le quería preguntar, licenciado, porque pienso yo que mientras no tomemos los correctivos y el país se comprometa a ponerlos en marcha, volveremos a tener dentro de un par de años otro nuevo escándalo parecido a este y otra nueva investigación magnánima como la que estamos viendo. Pero también me queda muy claro, licenciado Barsayo, que esto es toda una industria especializada en la gestión de los trámites necesarios para que puedan crear sus sociedades de forma secreta. Entonces me llama la atención lo de los expresidentes, por ejemplo, Juan Carlos Varela, y me llama la atención la publicación, dice que el expresidente Juan Carlos Varela ha sido dueño de una compañía registrada en Islas Vírgenes Británicas durante toda su etapa de presidente, por un lado. Y por el otro lado, el expresidente Martinelli salta de inmediato Odebrecht y aparece como accionista de varias compañías offshore en Islas Vírgenes Británicas también, en Belice y otra serie de cosas más. Es decir, ¿el expresidente Varela podía tener sociedades anónimas? Explíqueme un poco el caso, el expresidente Varela, y esto de que esto es una industria prácticamente, ¿no? Sí, trato de contestar específicamente su pregunta y la complemento con la lectura que di ayer pública de un comunicado que hizo ese expresidente donde revela varias cosas. Número uno, reconoce la existencia de la sociedad. Número dos, indica que él ha incluido en su declaración jurada que tiene que hacer en el sistema panameño a entrada y salida. Es un sistema imperfecto, incompleto, donde se puede ser mucho mejor si fuera a entrada, durante y a la salida, fuera monitoreado y fuera pública. Que eso es tema también que Transparencia Internacional ha documentado sobre cómo mejorar el sistema de las declaraciones y los conflictos de interés. Así que le contesto, ¿puede tenerla? Sí, el sistema panameño permite tenerla. Otros países son muy distintos. Otros países van desde la absoluta prohibición de que los mandatarios tengan sociedades extranjeras. Entonces hay que ver cada país y ver dónde está prohibido y no. Lo que es permitido en Panamá puede ser prohibido en otro lugar. Entonces, otros países tienen el intermedio que es puede tenerla pero tiene que revelarla y tiene que revelarla a la autoridad correspondiente para que le pueda dar seguimiento. Como ve, hay combinaciones, no se puede generalizar y usted tiene desde la prohibición hasta la permisibilidad y en el medio un mixto. Lo importante allí es saber que se ha cumplido cada uno de los pasos, tener confianza en las autoridades de control y fiscalización y el mejor fiscalizador final es el público que pueda saber esta información a través de registros abiertos que hay mayor transparencia. En cuanto a otros temas que son distintos, que son usar a sociedades para recibir sobornos internacionales, yo no veo cómo eso se puede defender de ninguna manera. A mí me es muy difícil entenderlo y defenderlo. ¿Qué piensa usted de quienes sienten que toda esta investigación no tiene valor porque aseguran que fue producto de robo de información? Tienen un punto muy válido y estamos pensando como abogados. Lo que yo insisto por algo de experiencia es que hay muchos terrenos aquí y el legal es fundamental pero no es el único. Este es un tema de opinión pública y no de leyes y de leguleios y de abogados. Nosotros tenemos que respetar las leyes pero tenemos que saber que hay un mundo afuera viéndonos de que no necesariamente tienen que entender las leyes. Y contestando a su pregunta bien específica que es en un aporte este tema normalmente la respuesta era muy sencilla, era ilegal, era prueba ilícita. El asunto se ha complicado por ejemplo y termino con esto hay una jurisprudencia importante del Tribunal Supremo Español que ratifica la validez de esta prueba de pruebas obtenidas entre comillas de forma ilícita por el bien que persiguen y hace una distinción entre quién la obtuvo. Si el que la obtuvo es el propio gobierno de forma ilícita no es admisible de ninguna manera porque el gobierno no puede él violar la ley para seguir sus fines. Sin embargo admitió que si un tercero obtiene esta información y de ella se basa la autoridad para sancionar ha dicho que eso es válido. Eso no es una opinión eso es una jurisprudencia de Tribunal Supremo Español para citar un ejemplo. ¿Por qué? Porque se ha entendido de que ese tipo de denuncias ese tipo de denuncias ayuda a la colectividad a un fin mayor que es el de evitar que se le corrompan y se le roben sus bienes públicos. ¿Hay algún rol que pueda jugar realmente el licenciado Barzallo en todo esto del escándalo que ahora se desata que pueda jugar por ejemplo la contraloría ya se ha anunciado que la DGI va a iniciar la fiscalización lo que no me queda claro es decir que no ha pasado nada ahora es que van a iniciar la fiscalización ¿qué puede hacer contraloría y la justicia en términos generales aquí en el país? Sí los roles de los organismos que le llamamos de control y fiscalización son de tres tipos preventivos y activos en el día a día y luego de ayuda a la justicia ¿qué quiere decir esto? La primera etapa es en las infecciones periódicas los reportes que reciben reitero el ejemplo que he dado ¿cómo se controla a los funcionarios que tienen que dar declaraciones juradas revisando esas declaraciones cuando se dan pero eso es ingenuo e insuficiente si uno tiene que esperar cinco años para volver la revisión y no hay control público ciudadano se ha recomendado y está por escrito que se debe reformar la ley para que incluya que haya revisiones periódicas anuales o de tiempo en tiempo de manera que usted pueda ver el cambio de patrimonio del funcionario que a veces la gente lo ve de forma evidente pero no existe ese cambio para las autoridades ahí es algo que puede hacer autoridades como la contraloría y en la parte judicial que tiene dos componentes la investigativa el ministerio público y judicial decidir allí es un tema también de tiempo y de que se presenten casos y se pueda resolver le acabo de dar el ejemplo de que la filtración anterior todavía no ha concluido bien en el sentido de qué pasó o qué no pasó comenzó en el 2016 la víctima la firma afectada se sintió víctima y también es ella sujeto de investigación penal tiene los dos roles y en uno de los roles pasaron tres años para que se dijera de que no había no era víctima de nada según la justicia panamérica si seguimos ese parámetro ahora lo que está sucediendo hoy en el 2021 insisto no nos enteraremos de qué es hasta el 2024 entonces los tiempos son realmente lentos y seguimos en ese círculo licenciado Barzallo estoy segura que vamos a contar con usted durante el resto de la semana porque el tema apenas comienza apenas ayer se empieza a revelar toda esta serie de documentos más de casi 12 millones de documentos Alexandra importante y también interesante todo lo que comienza a salir de allí yo creo que me voy a quedar con algunos de los mensajes del licenciado Barzallo esta mañana habló de hipocresía y doble moral ningún país licenciado puede seguir ese camino y creo que en eso hemos estado y como bien decía usted dentro de 4 o 5 años volveremos a estar en lo mismo quizás hasta menos y hablaba interesante lo de la jurisprudencia a nivel del supremo español y más adelante vamos a detallar mucho de lo que está publicándose en España precisamente en el diario El País que es parte de esta investigación internacional y que ha desmenuzado en muchos de estos documentos que bien mencionaba segmentándolos por país y yo quisiera comprometer al licenciado Barzallo para que nos acompañe de aquí al viernes nuevamente porque está surgiendo mucha información y queremos tener al oyente informado y sobre todo claro en los conceptos gracias gracias a ustedes gracias por ver el video